Abrimos ahora tres ventanas para mostrarles la tremenda ola de frío que se vive en Estados Unidos. La ciudad más afectada por las nevadas es Búfalo. Esta imagen ha sido grabada con un dron. Decenas de vecinos han despertado con un metro de nieve rodeando sus casas. Armados con palas y con mucha paciencia, intentan abrirse paso ante la peor nevada caída en el estado en décadas. Esta ola de frío polar ha dejado ya 10 muertos en distintos puntos del país. Los meteorólogos estadounidenses avisan de que otra tormenta más se acerca por el este del país. Los servicios de emergencia han tenido que evacuar a personas que han perdido su casa por el peso de la nieve, como esta. Esta nieve ha obligado al equipo de fútbol americano Búfalo Bills a pedir ayuda a los aficionados. Ofrecen 10 dólares más entradas gratis para el partido de este domingo contra los New York Jets. Necesitan quitar del césped y del estadio más de 200.000 toneladas de nieve. Ya ven lo lleno que está. A España también llega el tiempo de nevadas, hielo y niebla y los aeropuertos se preparan. La policía sigue recabando pruebas y hablando con las víctimas de los supuestos abusos sexuales en Granada. La policía cree que los 10 sacerdotes investigados formaban parte de una red perfectamente organizada. Sospechan que captaban a los menores y los llevaban a varias propiedades repartidas por toda la provincia para realizar auténticas orgías. El ONG Freedom Project se dedica a la rehabilitación de las águilas y a llamar la atención sobre su peligro de extinción. Les vamos a mostrar un avance del documental que están haciendo. Son impresionantes imágenes grabadas literalmente a vista de pájaros. Si alguna vez soñaron con volar, esto es lo que se ve. Buenos días y a mediodía se celebra en la Catedral de Sevilla el funeral por la duquesa de Alba. La ciudad se ha volcado en la despedida de Doña Cayetana. Estabel Pantoja ha salido a las seis y media de la mañana de Cantora, su finca gaditana. Y todo apunta que podría ir camino de la cárcel de Alcalá de Guadaira en Sevilla, donde cumplirá su condena de dos años por blanqueo de capitales. Es un camino de más de 160 kilómetros, pero a las puertas de la prisión ya se agolpan los medios de comunicación y la policía prepara un cordón de seguridad para su inminente llegada. En estos momentos vuela hacia Madrid el avión que traslada desde Mali a una cooperante española que se podría haber contagiado de ébola. Es una doctora de Médicos Sin Fronteras que se pinchó con una aguja al tratar a un enfermo. De momento no tiene síntomas, así que será ingresada en la observación en el Hospital Carlos III. La Fiscalía General del Estado última la querella contra Artur Mas y dos miembros de su gobierno por la votación del 9N. El escrito denuncia que el presidente catalán desobedeció dos veces las prohibiciones del Tribunal Constitucional. Mas ha calificado la acción penal del Ministerio Público como altamente decepcionante. La palabra mileurista se acuñó hace años en referencia a los empleados con contratos precarios y sueldos limitados, unos mil euros lo justo para vivir sin lujos. Pero desde que empezó la crisis los salarios no han parado de bajar y se perfila ya un nuevo colectivo, el de los 600 euristas. La cifra es preocupante, el 75% de nuestros jóvenes lo son. Sevilla entera se ha volcado en la despedida de la duquesa de Alba. La capilla ardiente ha estado abierta hasta las 11 de la noche y por allí han pasado más de 80.000 personas. El funeral será hoy a las 12 en la Catedral de Sevilla. El cuerpo de la duquesa de Alba será incinerado. Parte de sus cenizas se llevarán al Panteón Familiar de Eloheches en Madrid y otra parte a la Iglesia de la Hermandad del Cristo de los Gitanos de Sevilla, un templo al que la duquesa David Granados estaba muy vinculada. Una mujer holandesa se ha jugado la vida para salvar a su hija del horror. Ha viajado hasta Siria y allí la ha rescatado del Estado Islámico. La joven de 19 años huyó de casa para casarse con un yihadista que había conocido por Internet. Poco después llamó a su madre pidiendo auxilio. Ahora está detenida en una cárcel holandesa por su presunta implicación con un grupo terrorista. Se cumplieron tres años de las elecciones que llevaron a Mariano Rajoy a la Moncloan. Tres años marcados por la crisis, la corrupción y el desafío soberanista. La gestión del gobierno en este tiempo ha provocado análisis desde ángulos bien distintos. Desde los elogios más encendidos hasta las críticas más duras. Este tercer año de la legislatura de Rajoy será también el último de un clásico de la política en el Parlamento. Alfonso Guerra se está despidiendo poco a poco de quienes han compartido con él los pasillos de la Cámara. Han sido 37 años, quedaban para mucho. Ayer se reunió con los periodistas que cubren la información del Congreso. En las próximas horas aterrizará en nuestro país la médico navarra repatriada desde Mali. Ayer se pinchó accidentalmente con una aguja cuando trataba a un enfermo de ébola. De momento no tiene síntomas, pero el riesgo de contagio es alto. El hospital Carlos III ya está listo para su llegada. Estaremos allí en directo. Y también estaremos en Alcalá de Guadaira. Isabel Pantoja ya ha ingresado en prisión. Lo hacía en este coche a las 8 de la mañana. Veremos cómo ha sido su llegada a prisión. Y la actualidad del día nos lleva también a Sevilla. A las 9 de la mañana se reabre la capilla. Pantoja llegaba en ese coche a las 8 menos 5 de la mañana a la cárcel de Alcalá de Guadaira en Sevilla. Y hasta allí nos vamos en directo. Fernando Rozo, buenos días.